Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muy buenos días, muchas gracias señor presidente. También saludo a la población salvadoreña que está atenta a esta sesión plenaria, así como a las diferentes personas que nos acompañan desde diferentes lugares del exterior y también de aquí de nuestro país. Señor presidente, también quiero solicitar una modificación de agenda para incorporar una pieza de correspondencia que contiene reformas a la ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional. Este día la Asamblea Legislativa nos visitaron más de 1.500 líderes de diferentes comunidades que están organizados como comunidades de fe en acción y que en repetidas ocasiones han solicitado a la Asamblea Legislativa como a otras instancias del órgano ejecutivo una solución efectiva, integral y permanente a una situación grave que viven más de 350.000 familias a nivel nacional. Y es el hecho de haber sido sujetos, de haber sido víctimas prácticamente de estafas luego de haber pagado sus lotes donde han vivido durante muchos años y aún así las lotificadoras inescrupulosas no les han dado sus escrituras por diferentes razones. Esta organización vino a la Asamblea Legislativa hace ya varios meses y presentó una propuesta que la bancada oficialista decidió rechazar. Una semana después se presenta por parte del órgano ejecutivo una propuesta de ley en términos similares pero que no abordaba aspectos integrales que permitieran una solución real y efectiva del problema. Es por eso que, aunque podemos considerar un pequeño avance en esa reforma, no es suficiente. Y es por lo cual esos 1.500 líderes visitaron hoy la Asamblea Legislativa y pidieron allá afuera como representantes de quienes sufren ese problema que nosotros acá como Asamblea Legislativa podamos tener en cuenta esta propuesta de reformas a esa ley y que pueda estudiarse, que puedan ser escuchados, que esa problemática tan grave que viven miles de familias, las familias más pobres de nuestro país y que de no resolverse esa situación en la manera en la que ellos están proponiendo, solamente estaríamos profundizando situaciones de pobreza. Estas familias buscan que quede su situación jurídica de una manera segura, de sus títulos de propiedades. Muchos de ellos, muchos de ellas ya son personas adultas mayores que están viendo hacia el futuro que cuando ellos falten a sus familias no le van a dejar un patrimonio, no le van a dejar un terrenito, una casa, sino un problema legal y que todo el esfuerzo de su vida por poder pagar ese proyecto de familia va a quedar en saco roto. En nuestras manos está el señor presidente y colega diputados también de la bancada mayoritaria. Les pedimos que tomen a bien aceptar que esta pieza de correspondencia pase a comisión. Estas reformas contienen, entre otros puntos importantes, establecer un plazo máximo de nueve meses para el procedimiento de regularización. En segundo lugar, que se creen secciones en cada una de las secciones del catastro del CNR, oficinas especializadas para el tema de notificaciones, porque estos trámites no pueden durar tanto, no pueden tomar tanto tiempo y teniendo una oficina especializada sobre el tema, se descargan las secciones del catastro que existen a nivel nacional y podrían dedicarse recursos específicamente para este problema. También piden las comunidades a través de esta propuesta que las deudas de impuestos municipales no se les cobren ahorita que todavía no tienen el título de propiedad, sino hasta tenerlo y que quien lo pague sea la notificadora que mantiene el título de propiedad o quien tiene justamente esa propiedad registrada. También urge un registro de parcelaciones y notificaciones. Es necesario contar con los datos certeros de cuántas personas y cuántas notificaciones existen en la misma situación para abordar el problema. Y finalmente, quiero compartir también que el Ministerio de Vivienda haga un decreto especial para la aceptación de herencia a beneficio de los loteavientes. Es necesario un proceso especial para la aceptación de herencia cuando las propiedades están en esta situación. Yo sé que hay voluntad política de poder darles una respuesta a estas familias. Todos queremos lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños. Tenemos una oportunidad fundamental de hacerlo y por eso pido, señor presidente, que esta pieza correspondencia se estudie, pase a la comisión respectiva y pueda seguir el proceso de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Incluso el pueblo salvadoreño será testigo y ha visto en todos los medios de comunicación cómo se ha intervenido una de las notificadoras que actuó durante los gobiernos de ARENA y del FMLN con total impunidad, que son estos representantes de Argos, que hoy por hoy están presos, esos que estafaron a mucha gente con muchísima necesidad en este país. Nosotros ya tuvimos un acto de justicia, a la cual, de hecho, ese acto de justicia, de la cual la colega diputada con mucho respeto decía, esos pequeños avances, decía ella, mencionaba, esos pequeños avances que los gobiernos anteriores no tuvieron la voluntad de hacer, no tuvieron el valor de hacer. Ahora vimos a la comunidad de fe y acción que vino acá con una representación a esta asamblea legislativa y solicitó reunirse con representantes del FMLN, de ARENA y de otros partidos aquí representados. Entiendo que recibieron algunas solicitudes, de las cuales dicen acá. Lo que yo no logro entender es cómo se vienen a reunir con los que siempre los traicionaron, los que nunca hicieron algo, los que ni siquiera pudieron tener esos pequeños avances. Vea que hoy está disfrutando muchísima gente en los territorios. Es algo que hicimos allá por julio o agosto del año anterior. Como decía, aquí ha dado las herramientas legales para que la fiscalía pueda actuar y pueda poder en orden todas esas abusos que por muchísimos años se vinieron cometiendo en este país y que gracias a Dios ahora ya no se están cometiendo. Entre las cosas que nosotros legislamos y regulamos está de que a todas esas personas que estafaron ahora las lotificadoras, que son unos delincuentes totalmente, por lo menos esos que hicieron todo esto, porque hay que llamarle pan al pan y vino al vino. Y esos son delincuentes que se aprovecharon del pueblo salvadoreño, sobre todo de la gente más pobre. Los que nunca quisieron defender esto, pues, entonces esos que ahora que fueron estafados, esta asamblea legislativa ya dio las herramientas legales para que ellos puedan compensar y el dinero va a salir de esos ladrones que se llamaban lotificadores para darles un terreno y la inversión también que estas personas ya habían hecho en sus terrenos. Ya no digamos ordenar las escrituras y que cada uno de ellos pueda tener sus escrituras. Y todo el mundo aquí sabe, con dos dedos de frente, que cuando uno tiene su escritura, uno se lo puede heredar a sus hijos, pues, si eso no tiene, no se necesita que le manden a uno por escrito unas cosas, que es lo que hay que decir, también hay que entender lo que se va a decir. Nosotros ahorita estamos a 14 días de las elecciones. Y el pueblo salvadoreño lo que está viendo ahorita es la desesperación de algunos diputados, de algunos políticos, que no hicieron nada durante casi dos años y medio que estuvieron acá. Y que ahora vienen y quieren hacer cualquier cosa porque ya no hay nada que perder, pues, si últimamente hagamos lo que sea y vamos a ver qué es lo que sale, ¿verdad? En ese modo están. COFOA, le quiero mandar un mensaje. Y lo decía anteriormente, antes de entrar a esta plenaria, en unas declaraciones que yo le daba a los amigos de la prensa. Ellos tienen que definir qué es lo que quieren. Ellos tienen, ellos tienen que definir COFOA y sobre todo los representantes de COFOA. Ellos quieren justicia para que esos abusos ya no sigan cometiéndose a la gente que ellos representan y a muchísima gente más alrededor de este país. Porque la verdad, la cantidad de familias y de personas afectadas ha sido grandísima. Así fueron años y años y años en los que estuvieron trabajando con total impunidad. Los litificadores llegaban donde la gente necesitada, donde la gente pobre, llegaban a venderle una tierra que ni siquiera era de la lotificadora, que no podían vender. Ustedes saben de que las lotificadoras llegaban a venderles en zona de alto riesgo. En zona de alto riesgo llegaban a venderles. Es imposible, o sea, todo el mundo sabía de que primero no se podía vender algo en una zona de alto riesgo, mucho menos dar unas escrituras a alguien que esté en zona de alto riesgo. No se puede. Entonces, eso es lo que lleva esos pequeños avances que nosotros hicimos aquí el año anterior y que ya mucha gente está disfrutando aquí en nuestro país. Pero todos esos, eso es lo que COFOA tiene que definir, como les decía anteriormente. Si quieren justicia para todos los salvadoreños que sufrieron de los abusos de estos delincuentes, o si quieren venir a dar el apoyo político a algunos diputados o partidos políticos aquí representados. Y quiero dejar algo claro, que en ambas opciones, en la primera y en la segunda, ustedes, señores de COFOA, tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo. Es válido, pero definanse. O quieren justicia para los necesitados o quieren venir aquí a politizar y a hacer algún endoso político a algunos que ya están agonizando políticamente. Defínanse. Si es con los segundos, no los podemos acompañar. Si es con los primeros, yo quiero decirles que los venimos acompañando desde el año anterior. Y si ustedes consideran de que todavía hay algunas cosas, como se definió anteriormente, de mi intervención, de esos pequeños avances. Esos pequeños avances que ni siquiera esos pequeños avances tuvieron el valor de hacer durante años. Si ustedes creen de que eso, nosotros todavía podemos hacer algo para mejorarlo, lo dijimos y ahí está en el registro. Ahí está en el registro cuando nosotros discutimos esa ley, que si había algo que mejorar, nosotros lo íbamos a mejorar. Pero vamos a dialogar con ustedes, señores de COFOA, porque ustedes son el pueblo. Nosotros no dialogamos con delincuentes. Y eso nosotros lo hemos dicho desde el primero de mayo que vinimos a esta Asamblea Legislativa. Así que, el día que ustedes quieran venir y que quieran solicitar hablar con nosotros, una representación de ustedes, serán más que bienvenidos. Más que bienvenidos. Porque para eso estamos, para hablar con ustedes. Lo que pasa es que ahora ustedes vinieron y pidieron hablar con el FMLN, con ARENA y con otros partidos que se me van los nombres a veces. Entonces, pero con ellos es que vinieron y está bien, ojo, ojo, tienen todo el derecho de hacerlo. Está bien, perfecto. Pero nosotros en esta Asamblea solo dialogamos con el pueblo. Y entonces, como ustedes, cuando quieran una representación del pueblo que sabemos que la tiene. Y si ustedes quieren que los apoyemos en la causa justa que nosotros ya legislamos en su momento, pero hombre, que probablemente hay algo que podamos mejorar, cuenten con nosotros. Cuenten con esta Asamblea Legislativa para que nosotros continuemos mejorando este tipo de abusos que se ha dado y que es el que ustedes están demandando. Por el momento, yo creo que lo dejo bien claro y como les decía, amigos de COFOA, de hecho, la diputada que anteriormente habló y que ahora va, ya pidió la palabra otra vez, en la votación, en donde hicimos esos pequeños avances. No votó, se abstuvo. Bueno, vamos a ver ahora que cuando vengan los señores de COFOA, los representantes del pueblo, y que podamos dialogar con el pueblo, y que podamos seguramente mejorar algunas cosas, vamos a ver cómo vota, porque señores de COFOA en la anterior no votaron. No votaron, se abstuvieron. O sea, ni chicha ni limonada, pues, es mejor decir no, sí, no, no votaron. Así es que, tibios. ¿Y qué dice el libro del libro de los tibios? Pero bueno. Una vez más, señores de COFOA, aquí estamos, cuando quieran, los recibimos y vamos a platicar, porque con el pueblo hablamos, con delincuentes es que no hablamos. Muchísimas gracias. Por lo tanto, dando esa explicación de lo que la diputada Claudia Ortiz solicitó, lo someto a votación. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Diputada Claudia Ortiz está solicitando la palabra. Si se refiere a lo que ya se votó, creo que no procede, como usted muy bien lo sabe. Si es otro tema o otra solicitud, pues, con todo gusto. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidente. ¿Votó en contra, presidente? Sí, diputada, porque no estoy de acuerdo con su propuesta. Presidente, la propuesta es de las comunidades organizadas de Fe en Acción. Acaba de decir usted mismo que en cualquier cosa... Sí, pero yo no estoy de acuerdo con nada que usted proponga. Presidente, justamente eso es el problema. Ese es el problema. Y ya dejé claro a la gente de COFOA que cuando quieran venir aquí a dialogar con nosotros, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Creo que esta discusión ya es sobre otra cosa. Si quiere, platicamos después de aquí. Sigamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.